niños menores de 12 años el último de Rafa Gón sí señor el mejor gol de Colombia el superdebate Rafa Gón hola que tal amigos buenas noches Dios les bendiga a todos bienvenidos al superdebate el programa diferente a todos en radio y televisión en radio estamos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde pero a partir del primer lunes de enero del 2016 a partir del 4 de enero del 2016 estaremos estrenando frecuencia en la frecuencia 10.20 del AM emisora claridad de Todelar volvemos a Todelar a los 10.20 del AM todos los días de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde en horas del día y a las 10 de la noche anochecer con Dios su programa de fe y oración y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el estadio Atanasio Girardot y comenzando enero el ponifútbol estaremos también transmitiendo el ponifútbol a través de la frecuencia 10.20 del AM así que a partir del primer lunes del 2016 4 de enero si Dios lo permite estaremos estrenando una nueva frecuencia bueno se bajó ya el telón acaba de terminar el partido ganó Medellín 2 a 0 al equipo de Alianza Petrolera Nacional empató 0 a 0 pudo haber ganado Nacional tuvo un cobro de penal lamentablemente lo falló el Yeye Duque el Junior le ganó al Santa Fe y el Once Caldas le ganó al Tolima los próximos partidos se jugarán el fin de semana vamos a ver si Nacional le toca a quien el Atanasio Girardot el partido frente al Deportivo Medellín frente a Alianza y Nacional frente al Deportivo Cali muy bien vamos en segundos a estar con todos y cada uno de nuestros panelistas saludándolos en la mesa de la polémica en la mesa del debate por ahora vamos a presentar los productos que vamos a sortear esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas y a esta hora vamos a darle la bienvenida a Karen Linares Karen buenas noches muy buenas noches Rafa Goli muy buenas noches a todos los televidentes el día de hoy se pueden comunicar con nosotros a las líneas en pantalla el 018000515015 y la línea regional 2324604 el día de hoy estamos con el patrocinio de los Boxer Sex Underwear y también recordarle a las personas de Andes que vamos a estar el primero de diciembre con descuentos en el Trasnochón desde las 6 de la tarde 6 de la tarde el Trasnochón en Andes, Antioquia una promoción única no se la pueden perder toda la gente de Andes pilas ahí en Boxer Sex Underwear y tenemos también para la temporada escolar para la temporada escolar tenemos los productos BIC porque BIC no sabe fallar así que aquí están los premios colores, lápices marcadores son cantidad de productos de BIC para la temporada escolar y con Fusion Tienda hoy tenemos los Polo Beverly Hills estaremos entregando Polo Club Beverly Hills entre las personas que nos llamen hoy a nuestras líneas telefónicas y estos Fusion los pueden conseguir en todos los Fusion Tienda y también en San Diego local 1533 y en Florida local 99105 y mire esta ancheta espectacular de carnes frías extra que vamos a estar entregando hoy una barbaridad mire esa tiene toda esa esa ancheta tiene perfil cañón ahumado además de eso tiene pernil cañón ahumado de las mejores carnes frías salchichas bueno esta ancheta viene hasta con una botellita de vino esto trae todo aquí la vamos a estar entregando entre los que nos llamen a nuestras líneas telefónicas vamos a sortear esta espectacular ancheta pues no esta otra porque esta la voy a regalar aquí a mis compañeros de CETA de Antioquia tan pronto termino esa es suya usted la reparte como quiere entonces vamos a estar entregando de productos extra carnes frías extra esta espectacular y todos estos espectaculares productos bueno le quiero decir que camisetas las camisetas escriban por las camisetas al super debate arroba rafagol punto com me quiero ganar la camiseta nacional tiene que escribir y se la vamos a estar entregando vamos a estar entregando la camiseta del deportivo independiente en el jean la camiseta del de quien es esta de las águilas doradas que ya quedó eliminada pero las águilas doradas y finalmente la camiseta del chico fútbol club y vamos al debate el debate lo presentamos a esta hora a nombre del hotel dan carton cuando usted venga a medellín venga al hotel dan carton amabilidad y excelencia es un hotel cinco estrellas en la ciudad de medellín y también a nombre de restrepo valencia su constructora en restrepo somos constructores movimientos de tierra sobra civil constructuras en acero demoliciones llámenos al 444-89-09 444-89-09 y también estamos con unaula la universidad autónoma latinoamericana la universidad autónoma latinoamericana unaula tiene abiertas las inscripciones para sus programas de pregrado posgrado pregunta por nuestros créditos unaula tu mejor opción www.unaula.edu.co y el teléfono 511-2199 de un aula y también estamos con vitrinas de lujo vitrinas de lujo con 10 años de garantía estamos en el centro comercial hueco local 107 y usted debe llamarnos a nuestra línea telefónica de vitrinas de lujo la página web vitrinas de lujo www.vitrinasdelujo.com y el teléfono 448-2388 de vitrinas de lujo bueno y vamos a saludar a esta hora de una vez a Don Elkin Labo acaba de llegar del partido Don Elkin buenas noches bienvenido al debate y usted en el 2016 va a estar transmitiendo con mucha claridad si señor con mucha claridad así con buena entonación con buena respiración y con mucha claridad para todos ustedes los hinchas de corazón el saludo muy cordial la pregunta de Antioquia la más educada del día de hoy hay un preparador físico que actualmente es de Independiente Medellín se llama William Villa es el PF más ganador en la historia de Independiente Medellín con títulos en qué año ha ganado William Villa los títulos del conjunto deportivo Independiente Medellín la pregunta para hoy en nuestro Twitter arroba rafagol guión bajo Linares para que usted tenga la posibilidad de responder y preguntar aquí a los debatientes y opinar de lo que se está hablando de Atlético Nacional empate merecido del equipo verde de Antioquia le dieron un papayazo de anotar de tiro penal no se pudo pero me parece que el resultado y la forma como jugó Atlético Nacional ante un grande como el Deportivo Calidad para que en condición de local se pueda ganar de Independiente Medellín buen resultado me parece que se quedó corto el equipo rojo de Antioquia porque en el segundo tiempo tuvo hasta un penal muy mal cobrado por Daniel Torres para aumentar la diferencia ante Petrolera pero nuestros equipos antioqueños señoras y señores buenos resultados en condición de visitante y viene el próximo fin de semana don Rafa Golinares que claridad de voz tiene usted para narrar fútbol siga usted compañero gracias la voz si estaremos con claridad mil veinte en el AM graves esta frecuencia claridad mil veinte en el AM diez veinte en el AM de todo el ar bueno en la mesa de la polémica del debate hoy jugó Nacional empató pudo haber ganado y jugó Medellín vimos los dos partidos transmitimos los dos partidos le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica del debate al hombre que no tiene pelos en la lengua él siempre va de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas aquí está don Luciano González Sequea lo veré con más claridad en el dos mil dieciséis por supuesto señor director con la claridad del mil veinte del AM volvemos a nuestra casa a la universidad de la radio el circuito todelar de Colombia Buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar ¿No le gustó Nacional o sí? El resultado como tal no es que me guste pero tampoco me choca porque deja la posibilidad de liquidar todo aquí en la ciudad de Medellín cuando nos toque jugar no sé cuándo si mañana o pasado dentro de 40 años de todas maneras pudo ser más pero no se pudo y es un penalti se lo come cualquiera sobre todo en la circunstancia en que se cobra el penalti hoy en Nacional por parte de Jefferson Duque creo que un 0-0 para iniciar la serie frente al campeón deportivo Cali es un marcador pues no para tirar campana ni decir que ya todo está definido pero sí como para estar pensando en que las cosas aquí serán mejores no fue ni más ni menos el más brillante partido de Atlético Nacional un equipo con muchos errores pero por fortuna el Cali no nos pudo marcar los goles pese a que hizo todo Cali para meter ese golcito en la puerta de Armani a propósito de Cali ya va siendo hora que la división mayor del fútbol colombiano o elenta quien le toque investigue que pasa en el estadio del deportivo Cali este estadio lo han cerrado un montón de veces los hinchas se meten a la cancha hoy ya se inventaron una cosa nueva el láser el láser hoy querían que el partido se suspendiera y el más cuando Duque va a cobrar el penalti el señor del láser quería que no lo cobrara como con el rayito encima de la cara de Duque que hubiera obligado a eso a Clarito parar el partido y quedar el juego como quedó 0-0 por fortuna para ellos Duque lo marró pero ya va siendo hora pues que alguien le ponga el cascabel al gato y empiece a investigar que pasa en el estadio del equipo deportivo Cali hay una anormalidad cada rato hay que cerrar el estadio cada rato problemas con los hinchas hoy el partido nacional Cali estuvo dos veces a punto de suspenderse entonces será que nadie es capaz de investigar esta vaina que está pasando en el estadio del deportivo Cali pero bueno eso no es disculpa de ninguna clase el empate es bueno no es el ideal es bueno pudo ser victoria pero no fue al final de cuentas en estas series que son tan definitivas hay que aprovechar la circunstancia lamentablemente hoy votamos un penalti pero el marcador al final de cuentas pues el manejable el manejable aquí en la capital antioqueña bueno listo señor González seguimos saludando en la mesa de la polémica en la mesa del debate a esta hora don Gustavo Osorio que acaba de llegar también del partido estuvo en el de nacional también nos tocó doblete nacional y medellín Gustavo Osorio Salazar de Antioquia para Colombia de Colombia por el mundo aquí está el comentarista de Antioquia y a propósito estará también en el 2016 en claridad 1020 del AM de Todelar que a propósito cumplió ayer 62 años el circuito del pueblo colombiano don Gustavo buenas noches hola don Rafa Gó el cambio de onda entonces paso a la onda 1020 y le doy gracias a Dios por todo mis comentarios serán muy claros el próximo año tendré claridad y no propiamente con las gafas de Luciano bueno hablando de hablando de fútbol hoy Medellín hizo lo que tenía que hacer hoy Medellín me hizo acordar me hizo recordar esas gestas del 2009 del mismo Leonel Álvarez porque Leonel Álvarez iba a los estadios del país y no se escondía no se metía atrás hoy Medellín desde el primer minuto sabía uno que tenía cara de ganador porque sale a presionar arriba sale a quitarle la pelota al rival sale a poner condiciones sale a tocar bien la pelota cuando uno hace buenos pases eso es vital en el fútbol para ganar los partidos así que yo veía que Medellín hoy tenía cara de ganador desde que comenzó el juego y lo dije aparte de eso también dije que no negociaba el empate ante un equipo como Alianza Petrolera nos había tocado el rival más débil y efectivamente Medellín lo pasó por encima y hoy también volví a confirmar otra cosa cuando le pedí a Leonel Álvarez que corriera hermano que gesticulara que se despelucara ahí porque hubo partidos en los cuales el tipo era sentado y así se veía el equipo en la cancha es que los equipos se parecen a sus técnicos pero es bueno que el técnico esté ahí para que los jugadores lo respeten más y que él esté dando instrucciones y viva y viva el partido de principio a fin porque si no me hacía acordar de bolillo cuando empezó a tomar pastillas entonces yo decía ¿Leonel ya toma pastillas o qué hombre? ¿para el corazón o qué? entonces hoy voy a ver Leonel que quiero así como un león despelucado lo veía yo en la cancha y así lo queremos ver el próximo sábado o el domingo el día que nos toque el partido porque nada de relajamiento nada de eso vamos ganando 2-0 pero aquí hay que liquidar a este rival haciéndole goles y pasándolo por encima como se le pasó hoy con buenas transiciones con buen toque de pelota con buena salida con buen manejo del balón y con un Marrugo inspirado y con un Caicedo chaval con un Caicedo hoy fenomenal Caicedo fenomenal Caicedo por eso cuando la gente me escribía en las redes pida la cabeza de Caicedo yo decía no la pido por una razón se ganó el partido miro para el banco y encuentro Angelo Rodríguez Angelo Rodríguez no da la medida miro para el banco y encuentro a Morelos un pelado miro para el banco y la verdad que la gente me pedía vea ¿sabe qué? pidamos a echalar de 9 a echalar de 9 y ponemos otro volante yo decía no echalar es mejor dejarlo en su posición y seguir con Caicedo porque Caicedo cuando no hace goles mínimos le mete miedo a la defensa contraria porque siempre está guapiando siempre está peleando siempre está haciendo de pivo y por eso es Caicedo y hoy hizo dos golazos porque esos goles no los hace un mocho esos dos goles no se los regalaron esos dos goles no los hace cualquiera y en este introito quiero rematar con lo de con lo de Daniel Torres Daniel Torres por favor estás muy viejo para hacer lo que hiciste hoy hombre el arquero de Petrolera lo convenció le dijo ve no cobres ese penal o tirámelo al cuerpo ¿sabes por qué? porque ese penal no existió a nosotros pocas veces en la vida nos pitan penales nos pitan uno y lo dilapidamos así no hay que tener consideración con el rival porque con nosotros no tienen consideración entonces hay que meter el penal señor Daniel Torres porque hoy se pudo haber liquidado esto 3-0 y ya aquí en Medellín paseo de salud bueno señor te felicito ganaste el partido no negociaste el empate hiciste poner a Caicedo le ordenaste a Lionel que corriera vamos a tomar el electrolito bravo hermano eso se llama tener oye vos por qué no manejas el Medellín como técnico voy a hacer que ya va siendo hora te oye esa chiva ya va siendo hora ya va siendo hora que cojas el Medellín el tipo hizo poner a Caicedo el señor no negoció el empate puso a correr a Lionel como un león en la cancha Osorio ya es hora que reclames en el Medellín tu derecho a manejar al equipo técnico y tácticamente bravo señor Osorio que sería de Medellín sin usted que sería de Medellín sin usted en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Augusto estaba en el exterior se fue a la copa se fue a tramitir Colombia Chile y se quedó por allá apenas llegó ayer cirujano del comentario usted sigue con la mancha María en el 2016 con todo con todo y pasamos a la universidad de la radio como dijo Lucio a Tobelar entonces que fue hace 62 ayer hace 62 años como usted dijo Rafa don Bernardo Tobón y don Jaime Tobón la fundaron de la Roche y le traigo un regalito Rafa los jugadores de la selección Colombia de Santiago me han entregado autografiada la mayoría de los jugadores esta camiseta mi estimado Rafa para que usted dispara a mí para usted pero se dispone para los tres no 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 está firmada por todos los jugadores quiero que me aquí está James el 10 mire 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 aquí está la firme a ver ponchamela ahí ahí está con todos los está James Carlos Sánchez Arias está Bonilla Zapata Ospina está Magneli Torres Cardona Teo Gutiérrez están todos los jugadores de Colombia siempre regalan la camiseta pero no siempre la regalan con todas las firmas de autografía mire esta camiseta me la mandaron a mí pero yo se la voy a regalar a los televidentes yo la regalo a los televidentes entonces tienen que empezar a escribir por la camiseta autografiada de la selección Colombia y en el correo me tienen que agregar en el correo me agregan o sea dice ustedes tienen que escribir al superdadate arroba rafagol dice me quiero ganar la camiseta autografiada de la selección y deben de colocar la frecuencia donde vamos el año entrante así donde vamos a debutar en el 2016 cuál es la frecuencia que vamos a debutar la tienen que colocar ahí también en el correo gracias ciruján hombre bueno don Rafa y a Alejandro Hernández uno de los directivos que nos coayudó para entrar hasta casi prácticamente la habitación de los jugadores para que nos firmaran esta camiseta bueno Nacional ha logrado un empate importantísimo en un estadio Rafa que era complicadísimo para Nacional había jugado tres partidos y todos los había perdido Nacional allá en el estadio de Palma Seca y por fin empata unos 15 minutos primeros brillantes de Nacional con Magneli impresionante colocando pases goles un copete que estaba enchufadito pero que luego se desapareció y aquí viene aquí viene la pregunta una pregunta que nos hacíamos en el grupo de transmisión antes de empezar el partido cuando supimos la conformación del equipo ¿por qué Marlon Moreno no de titular? ¿por qué Sebastián Pérez no de titular? y bueno de todas maneras seguramente en los entrenamientos Cocuete marcó diferencia y seguramente en los entrenamientos Bernal sacó diferencia pero en el partido no mostraron lo que de pronto en el entrenamiento le había entregado al técnico y hizo unos cambios muy tardes hay que decirlo y Rinaldo se tardó demasiado Marlon Moreno lo entró ya cuando iba faltando un segundo cuando iba a pitar el árbitro mete a Marlon Moreno semejante jugador tan desequilibrante la revelación no solamente de Nacional sino del fútbol colombiano en la zona delantera para que apenas le den uno o dos segunditos del partido esa es la inquietud que nos queda realmente en el análisis del partido de Atlético Nacional en la formación titular y del Medellín creo que ha hecho su mejor presentación de visitante en todo el torneo muy bien planteado el compromiso contó los jugadores en un alto rendimiento individual pero yo me quiero detener el rendimiento de la gomita hoy la gomita marcó alta diferencia en la parte táctica ¿la gomita qué? cumpliendo la función la goma Hernández la función de volante recuperador por derecha de volante mixto de volante armador por derecha llegando al área tuvo dos oportunidades clarísimas en el primer tiempo una en el segundo etapa en fin muy bien por la gomita que salió lesionado lo pisaron impresionantemente sobre el tobillo no se sabe si alcance para el próximo compromiso y mi estimado octavo amarilla para Cajáis se pierde el partido próximo Cajáis que acumula cinco amarillas me imagino que le tocará a Arias en el próximo compromiso mi estimado Rafa bueno muchas gracias Augusto este es el regalo que nos dejó Augusto desde el sur del continente la camiseta de la selección Colombia autografiada por todos los jugadores de la selección yo lo voy a regalar a los televidentes me la mandaron a mí en un gesto especial pero yo la regaló a los televidentes a ver escriban al superdebate me quiero ganar la camisa autografía de la selección y le anexan cuál es la frecuencia con la que vamos a empezar en el 2016 ya lo hemos dicho la frecuencia vamos a la mesa de la pobre amiga del debate el chaval González ganó Real 2-0 ganó 2-0 pero no nos engañemos pero no nos engañemos sin nada de claridad pero claridad usted va a tener en el 2016 eso sí desde enero total la claridad total pero ojalá que el Madrid la empiece a tener el Madrid de Benítez desde luego muy mal en los últimos 10 partidos si cogiéramos un partido al azar el que quisiéramos ha jugado diferente siempre la verdad que es una incógnita y yo no sé si es que tendrá los días contados ya Benítez en el Real Madrid el tema de jugar igual o no jugar igual es lo que muchas veces en el fútbol siempre atrae nuestra atención los equipos grandes tendrían que tener una filosofía de juego para jugar siempre igual y eso es lo que nos extrañó cuando vimos hoy a Nacional jugar frente a Cali esperábamos que tuviera control en el centro del campo como nos ha enseñado durante todo el semestre dominio claro por parte de Nacional prácticamente en todos los encuentros ha ido mejor o peor en cuanto a definición pero en este el dominio ha sido bastante alterno cedió la pelota al Cali en entregas defectuosas sobre todo en el centro del campo que fue lo único que le regaló al Cali porque las jugadas claras de peligro del equipo Bayuno fueron por entregas defectuosas de Atlético Nacional y al final en las postrimerías del encuentro cuando ya todo estaba acabado parecía que se iba a celebrar un triunfo que para muchos era injusto para otros justo en realidad el dominio como decimos era alterno igual que en las ocasiones el penaltiablo de Jefferson Duque que falló efectivamente falló por el famosito láser ojalá que esto se condene y se raique de raíz porque no es justo que esto suceda igual el arquero también se adelantó me pareció ver incluso hasta un metro y medio dos metros dos metros de forma que era incómodo para Jefferson Duque pues cobrar este penalti que lo cobró al medio como lo cobró Cristiano ayer y lo marcó él también esperaba que el arquero se hubiera movido para alguno de los dos lados en cualquier caso un resultado frente a Cali que deja abierta la llave y que estoy convencido como dijo antes Luciano que en el Atanasio Girardot la clara superioridad jugador por jugador que tiene Nacional con respecto a Cali va a hacer que se gane pues no con facilidad pero seguro que con buen fútbol y el caso de Medellín es inobjetable el triunfo o sea yo creo que los 90 minutos fue muy superior a excepción de la fase final del encuentro donde le faltó manejo yo creo que ya Alianza Petrolera estaba envalentonado y no quiere decir que Alianza fuera a empatar ni mucho menos pero nos queda digamos una enseñanza porque cuando se enfrenten semifinales ojalá Atlético Nacional o si llega a la final para enfrentarse con otro equipo tiene que saber administrar el juego grandioso Marrugo que fue uno de los mejores partidos que hemos visto en el semestre una cantidad de pases y goles impresionantes grandioso Caicedo con ese doblete que desde luego demostró que es un extraordinario yo quiero quiero puntualizar algo que me la están tirando mis compañeros desde el gol de verdad porque no lo vieron ustedes solamente lo escucharon pero me empezaron a dar capones en la cabeza porque Caicedo 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 vamos a ver es que yo examino al jugador partido tras partido o sea Caicedo es cierto tenía hambre de gol siempre lo ha tenido pero no ha sido goleador nunca no ha sido goleador nunca entonces hace cuantos hace cuantos partidos que no marca Caicedo señores es que marca ahora dos y ya todos contentos bueno si ustedes creen que un goleador tiene que marcar cada tres meses pues felicidades para ustedes muy buenos los goles el partido de hoy ha sido extraordinario y felicidades para Caicedo ojalá que sea casi siempre y el primero que le va a votar siempre como jugador del partido voy a ser yo los tres últimos partidos ha marcado el señor y venía del Huila de hacer 15 goles entre él y Echalar no es goleador tranquilo de del Huila pero estás hablando del Huila estamos hablando de en su etapa en el Medellín en su etapa en su etapa en su etapa en su etapa en el Medellín siga ahí acomodado siga ahí acomodadito siga ahí acomodado y el pasado pasado está háblame del presente en los últimos cuatro partidos Echalar Caicedo 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 en los últimos cinco partidos ha marcado cuatro goles en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida al gitano de la sabrosura que me está coqueteando esta camiseta que la regalara le escriba a Papito pero no usted no puede escribir son los oyentes los que deben de escribir para ganarse esta camiseta escriban sí señor y le damos la bienvenida al gitano que estará en el 2016 con mucha claridad entre los rasgos usted fue director artístico de Claridad no sé por qué me suena me suena le suena ese nombre la más fantástica emisora que ha tenido Todelar y que tiene Todelar indudablemente esa es 2020 emisora Claridad sí señor sí Ave María volvemos a la casa Buenas noches mis queridos amigos televidentes hablan ustedes ya aquilatados los comentarios de los compañeros en torno a la jornada de fútbol del día de hoy el equipo medellín el del equipo atlético nacional nacional en la ciudad de Cali un pobre equipo lamentable con un fútbol paupérrimo que no encontró en ningún momento el Cali que se presumía iba a mostrar fútbol de rapidez y enganche como ellos suelen hacerlo no fue el Cali arrollador el Cali que corre que te alcanzo el Cali que apretaba no fue ese el Cali y el señor Luciano es consciente de ello también no podemos ir alcahuete en medidas que no lo tienen nacional pobres un equipo sin ángel todas las pelotas equivocadas parados en el terreno de juego pareciera que la táctica hoy era coger el balón esperar que el Cali se armara para entonces soltar la pelota eso lo vieron todos los que tuvieron la oportunidad de observar el partido y analizarlo ese fue nacional hoy viene la pelota toma nacional allí viene a las piernas de fulano de tal se paraba con el balón y metía la pelota cuando ya el contendor el deportivo Cali se había armado que fútbol es ese pero bueno como dos dos tiene el fútbol también es probable que hayan sido como le digo yo técnicamente explicaciones que le dio su director para ver que pasaba pero los dos equipos dieron la impresión que estaban jugando a nada a un empate pero que buscaba el Cali con un empate venir entonces a tratar de goler aquí al Atlético Nacional o que buscaba el señorito Rueda con el juego que planteó en el estadio caleño vacilarse ahí al deportivo Cali y tratar de traerlos aquí a ver que pasa el próximo sábado si se realiza el partido el sábado no no eso no es fútbol eso en cierto grado es una actitud desconsoladora no solamente para los futbolistas de Atlético Nacional para la hinchada que hoy quedó decepcionada con la con la actuación del deportivo Cali y voy ahora con Medellín vaya Medellín que fantasía a quien no le haya gustado el deportivo independiente de Medellín que le pique en caña y se la sirvan en bandeja de plata que buen fútbol bien coordinado el equipito todos los muchachos entregados en el terreno de juego y dispuestos a ganar el encuentro como en efecto se hizo jugaron fútbol entretuvieron a su hinchada ganaron y ya les toca esperar aquí contendor para ver definitivamente con quien le toca defenderse ese título que está en juego gócense el super debate muy bien gitano y Rambonel que gitano Rambonel anda chicos di algo gócense Rambonel Rambonel debe tener mucho cuidado porque lo vimos hoy como decía Gustavo despelucado y cuando el corazón te canta caballero hay que tratarlo con mucho cuidado hombre perdóneme Rafa mire en Caucasia en todos los municipios antioqueños es normal que nos estén viendo pero en Caucasia tenemos allá un hacendado don Alonso Ospina que me dice todos los empleados están aquí en el caserón viéndolos a ustedes don Alonso un saludo cordialísimo para usted y toda la gente en Caucasia bueno bueno Rafael Cardona que a esta hora también nos observa al igual que Alex que están ahí siempre en la cintura bueno hacemos esta pausa y ya realizamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por tele Antioquia mi canal Smart Vega la pega que pega hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín con espacios llenos de vida nuestra nueva Medellín tiene 20 unidades de vida articulada UBA son nuevos espacios públicos creados en los barrios por el actual gobierno para la cultura el deporte la participación y la vida estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín todos por la vida vámonos te presentamos los colores Vic Evolution no se rompen ni se astillan tienen la punta que más resiste los colores Vic Evolution son diferentes y súper resistentes la falta de escolarización y analfabetismo hace sociedades sin futuro en Bello estamos haciendo historia brindando educación gratuita y de calidad una inversión de más de 70 mil millones de pesos con 3 megacolegios que beneficiarán a más de 11 mil estudiantes Bello ciudad educada y competitiva Somos Cotrafa la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad haz parte de nuestra cooperativa Cotrafa cooperar transformar facilitar Inscritos a Fogacop Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Llegaron las promociones Naviembre Diamante del 20 de noviembre al 2 de diciembre productos con precios buenísimos registra tus facturas y ganá bonos de compra aprovecha autorizado por Capital Público Departamental Con DirecTV el entretenimiento está a otro nivel Lleva hoy televisión más internet y empieza a pagar en el 2016 cómpralos llamando al numeral 332 DirecTV te cambia la vida Los Verdes le dan sabor a tu vida Los Verdes delicia de principio a fin Los Verdes Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia mi canal Proseguimos en el Superdebate los temas polémicos acá a través de Teleantioquia mi canal Bueno hoy al final del partido la voz salió a hablar con los hinchas del Nacional los hinchas de corazón ¿Qué dicen los hinchas del Nacional aquí por los alrededores del Atanasio Ibrardú sobre el empate al final que pudo haber sido victoria pero lamentablemente se malogró el cobro del penal por parte de El Yeye Duque así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin la voz con Electrolín y voy a saludar al hincha de Atlético Nacional que pasó ante el empate con el Deportivo Cali amigo brindemos hombre muchacho te gustó el verde espectacular jugó muy bien el primer tiempo en el segundo si el Cali un poquito más fuerte pero esperamos que en Medellín el Nacional pueda remontar el marcador a ver amiguito tome usted Electrolía hombre destápelo destápelo y tómeselo hincha de Atlético Nacional ¿le gustó? sí sino que el segundo tiempo ya nos echamos mucho para atrás y el Cali nos tomó la delantera ¿Usted para qué año va? para tercero vea pinte amiguito el mundo de colores con Vic le va a regalar a usted también usted hincha ¿de quién? de Nacional del verde y con la camieta roja no la de Colombia la de Colombia ah la de Colombia ¿le gustó Nacional? sí brinde brinde con el papá vea brinde 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 estos hinchas verdolacas si pasan bueno eh hombre muchacho brindemos con Electrolía toma 10 electricizantes sabores ¿te gustó? delicioso ve y el verde ¿cómo jugó? no nos llamó el empate que es lo más importante y ahora venir a casa a ganar estoy acá con mi amigo de Brasil que vino a apoyar también el verde ¿quién es? ¿quién es? mi amigo Alan 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 ¿te gustó Nacional? sí, mucho muy impresionado con la calidad del equipo ¿usted de dónde? yo soy brasileño más hábito en Miami toma Electrolid tome, tome y me dice a qué le sabe tome tranquilo vea cómo toma el brasileño véalo, véalo ¿le gustó? sí, mucho a mí me gusta es como esta picada hombre está como buena ¿te gustó el verde? sí, me gustó un buen partido fue mejor el primer tiempo que el segundo pero tuvimos que haber asegurado con el penalti a ver, yo me acerco por aquí ¿qué ojo, joven? ¿cómo me le va? ¿le gustó Nacional? sí, jugó bien Nacional parece que sacó un buen resultado para lo que va a ser el partido de vuelta para el sábado con esta camiseta de estos dos hinchas jugó Nacional ante el Deportivo Cali brinden con Electrolid tomen, 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 tomen tomen uy, mire cómo toman esta pareja tan bonita ¿le gustó Electrolid? muy rico excelente, excelente fascinante ¿ustedes qué son? esposo besito, un besito ya, ya, ya oiga, ¿qué tal jugó el verde? no, excelente, excelente solo que se comió el penal pero excelente muy bien aquí vamos a ganar en Medellín ¿de qué dice? había que aguantar había que aguantar estos 90 minutos y aquí es nuestro ve camarógrafo mira, primer plano para la picada y la paso con Electrolid buena la picada excelente, excelente muy rico el hincha de corazón rumbea pero lo hace en paz ¿le gustó el verde? sí, claro estuvo muy bien jugando pero lastimosamente se comieron el penalti pero bien, bien estuvieron excelentes ¿qué le pasó en el penal a Nacional? no, el láser en la cara y también estuvo mal cobrado pero en Medellín aquí en Medellín le damos la vuelta a eso y le ganamos al Cali ¿listo mi niño? no, todo bien el hincha vive en paz el hincha vive en paz en Antioquia aquí en la plaza perdimos muchas oportunidades y aquí vamos a estar en Cabufo con mucha salsa y con mucho fútbol señoras y señores voy a terminar con los hinchas del verde entonces Nacional ¿qué? ¿se puede ganar aquí en el Atanasio? sí, claro que sí se puede vamos es con toda ¿usted qué dice? ¿se puede? claro que sí se puede a ver joven uy, qué buena motilada ¿Nacional qué pasó? no, jugué muy bien hizo lo que tenía que hacer y ya esperar aquí entre ocho días ¿y ella quién es? mi esposa sí, dale un besito dale un besito ¿Nacional qué? no, muy bien muy bien Hugo muy bien tenemos que esperar entre ocho días seguro acá nos va a ir muy bien ¿y ella quién es? la hija vete, ¿puede decir suegro? sí, señor ¿cómo no? ¿cómo? ¿usted qué dice? no Hugo súper bien tenía que hacer lo que tenía que hacer íbamos con toda para dentro de ocho días que su papá me diga suegro don Rafa Gólez estoy ganando puntos un aplauso para ustedes señores son hinchas de corazón hinchas de nacional claro que sí dale Rafa Gólez los verdes bueno, gracias a los hinchas del Atlético Nacional exteriorizando pues la euforia porque al fin y al cabo fue un empate uno de visitante no le gustó a Aguilar no, no, no pero el empate de visitante es importante Luciano o sea, la medida inglesa es que uno debe empatar de visitante y ganar de local y ganarle y empatarle en el Pascual a Cali es bien ahora que se malogró el penal esa sí fue una falla ese es el lunar sí, pero bueno pero nacional aquí tiene que ganar o no pues me imagino que sí o está usted muerto de miedo no, yo no estoy muerto de miedo pero es que estoy aterrado de ver la mediocridad ¿qué es la mediocridad? mediocridad Atlético Nacional sí señor es que en primer lugar en primer lugar no olvidemos que estamos jugando no es un partidito de campeonato y no se olvida quiénes tienen la cancha en el terreno de juego nacional ¿te deja hablar? déjame hablar es una final del fútbol colombiano es una final y cada partido de aquí en adelante es una final a mí no me choca el empate que me voy a poner a festejar y salve ahorita por las calles no, no, no pero o acaso cuando no puedes ganar no perdás eso no es una filosofía del fútbol pues pero bueno Aguilarte es todo tu derecho a decir que somos mediocres allá tú y tus conocimientos del fútbol perdóname como ignorante como yo cuestiona esos puntos de vista tan brillantes es bueno que acepte es bueno que acepte conocimiento eso no sobra también la media inglesa puede ser del 100% hacer el 75 el 75 porque si yo por allí gano de visitante y empato de local sería igual pero bueno hablando del partido no sé realmente gitano no sé realmente no estoy de acuerdo con vos y no voy a entrar al bus verde jamás entraré por allá jamás asomaré mis narices por allá pero si voy a decir que Nacional pero si voy a decir que Nacional jugó mejor que el Deportivo Cali que tuvo más la pelota que el Deportivo Cali que por allí mereció más pero dilapidó un penal que no se puede en estas instancias fallar no se puede despilfarrar una oportunidad tan clara de gol sobre todo anunciarle al arquero por donde va esa pelota igual que Daniel Torres hoy que tuvo consideración del arquero no eso no es posible eso no es posible eso no es posible porque a Medellín le cobran un penal cada 30 años y no lo metemos no no hay que asegurar eso debí aprovechar el Nacional que enfrentaba un equipo de muy inverbe gente muchachos de 17 18 campeones del fútbol colombiano son muy inverbes te recuerdo que son campeones del fútbol colombiano y que le ganaron justamente a tu Medellín de la es bueno que te acordé de eso ya es a mi Medellín de la no es a mi millonario de la no ya tengo dos equipos no no hay una mala noticia vaya velosa que Erner va para millonarios confirmado confirmado lo puedo confirmar a esta hora excelente Erner para millonarios déjame resaltar pero déjame resaltar una cosa pero déjame resaltar una cosa del Deportivo Cali a excepción del arquero uruguayo Ezequiel Hernández todos son canteranos es el único es el único equipo realmente de Colombia con esa situación 10 jugadores titulares canteranos muy bien lo del Deportivo Cali pues yo creo que la diferencia con respecto al Nacional de otros partidos ha sido básicamente la pegada la efectividad que siempre ha hecho Gala Nacional que es que llegaba y las pocas o muchas veces que llegaba terminaba haciendo gol en esta ocasión no ha sido así y quizás no ha sido así porque el plantamiento antes del partido de Reinaldo nos chocó a nosotros un poquito el tema de Boca Negra la poca actividad que ha tenido como titular en los partidos también el tema de Copete que tal si no hubiera sido Copete el que se encuentra con ese balón en toda la frontal Soro recuerden al principio del partido cuando se tropezó y hubiera sido Moreno Moreno que es el jugador que está demostrando que tiene que quedarse con esa plaza pues hombre las explicaciones las tendrá Reinaldo pero si nos chocó mucho ese tema y la efectividad viene por ahí cuando tienes a jugadores efectivos lógicamente en la cancha mire la peor época la peor época deportivo Cali si mal no estoy y las cuentas no me dan para equivocarme han sido los últimos partidos que ha llevado efecto el campeón del fútbol profesional colombiano a tal punto que los quiero González estuvo pidiéndolos a gritos para enfrentarlo porque estaba convencido que los iban a golear sigo convencido el torneo pero ahora no ahora no viste que fue un planteamiento mediocre que el fútbol que mostraron hoy fue mediocre y que Cali tampoco hizo nada que hacemos oh sabiduría de los dioses del olimpo del fútbol Aguilar Aguilar mírame por favor Aguilar lánzame tu mirada para sentir tu rayo de luz del fútbol ilumínese ilumínese a ver Gonzalo el concepto independiente no comprometido ilumíname pero vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa bueno ya démoslo ahí calme calme vamos a hacer la pausa y ya regresamos acá permiso la pausa la hacemos a nombre de Electrolit llegó la hora de rehidratarnos saludablemente con Electrolit el suero oral científicamente formulado clínicamente comprobado y tómalo en sus días electrizantes sabores y usted los pide en la farmacia de confianza y lo toma como quiera González para estas épocas decembrinas surtase porque aquí está la solución a ese guayabo que va a tener en estos días de fiesta este es el décimo sabor que ha salido al mercado la fresa kiwi la recomiendo con la más grande distribución lo consiguen todas las droguerías o farmacias del país posiblemente estás a dieta no tienes problema tómalo porque no engorda para una rehidratación fina naranja mandarina Electrolit rehidratante doblemente refrescante por eso pedí dos me lo recomienda mi médico de confianza y lo consigo en la en la farmacia de confianza dos bueno y aquí tengo mi encendedor Big Big el encendedor número uno del mundo lo consigue en tiendas y supermercados cerca a usted porque Big Big no sabe fallar Big siempre busco mi Big en cualquier momento yo me quedo con Big Big no sabe fallar bueno y a esta hora estamos también con las camisas y las corbatas San Simón uy veloza que pinta tenés y la traje del sur del continente y también en Colombia consigue San Simón y Covelo realmente espectacular estas camisas y estas corbatas bueno porque las camisas y las corbatas las consiguen en sí señor Covelo el almacén de las corbatas en Medellín los zapatos todos bueno y también a esta hora les quiero decir que estamos con las carnes oiga las anchetas extra estas carnes super deliciosas las encontramos exquisitas mire acá están las carnes frías navidad en familia lo mejor lo mejor en carnes frías lomo ahumado cañón pernil ahumado todas las anchetas de calidad todas las anchetas de calidad las encuentra allí en carnes frías extra ahí está nuestro teléfono 448 11 33 448 30 80 y 3 y en la calle 29 número 45 20 ahí estamos ubicados y ahora sí venga vamos con fusión tienda mire uy que zapatos los de fusión tienda usted fusión tienda presenta los polos Beverly Hills esto si es calidad si señor donde usted pisa fuerte González para esa corbata ese urullín esa elegancia que te va a caracterizar en los próximos días aquí está el zapato bueno como el verde no es exclusivo de González ah me va a comprar estos en Beverly Hills mire mire estos grises para utilizar con saco y corbata también si está de moda mira hay que vestir bien pero por los pies y con estos Beverly Hills Polo Club lo cumples para pisadas finas Beverly Hills Polo Club que pasa lo primero que mira la mujer del hombre son los pies que zapatos tiene tengo Beverly Hills y así consigo novia bueno Beverly Hills Polo Club acompaña tu camino los encuentra en todas las tiendas fusión especialmente en San Diego local 1533 y en Florida local 99105 fusión tienda fusión tienda el mundo en tus pies fusión tienda tenis de las mejores marcas bueno y estamos a esta hora con vitrinas de lujo vitrinas de lujo uy espectacular las vitrinas de lujo con 10 años de garantía las consigue en el centro comercial hueco local 107 y usted visita nuestra página web de vitrinas de lujo punto com y nos llama a nuestra línea telefónica 44823 80 y 8 y estamos con el CESDE en el CESDE le trae en la programación de octubre noviembre para sus cursos y diplomados bonos de consumo por 40 mil y 60 mil pesos en los restaurantes El Rancherito además descuentos hasta el 50% llama ya al 229-1100 y consulta tu descuento y tu programación en la página www.cesde.edu.co es la educación continua ya vuelve el super debate por tele antioquia mi canal smart pega la pega que pega con directv el entretenimiento está a otro nivel lleva hoy televisión más internet y empieza a pagar en el 2016 cómpralos llamando al numeral 332 directv te cambia la vida llegaron las promociones naviembre diamante del 20 de noviembre al 2 de diciembre productos con precios buenísimos registra tus facturas y ganábonos de compra aprovecha autorizado por capital público departamental vámonos te presentamos los colores Vick Evolution no se rompen ni se astillan tienen la punta que más resiste los colores Vick Evolution son diferentes y súper resistentes el desperdicio de los recursos frena el desarrollo y crea desempleo en Bello estamos haciendo historia invertimos en infraestructura que brinda desarrollo una inversión de más de 100 mil millones de pesos que recuperó la malla vial en vías urbanas y rurales así como la construcción de espacios deportivos Bello ciudad educada y competitiva conquista a los más deseados usa Sex Underwear comodidad economía y estilo que marcan tu interior Sex Underwear te ofrece telas inteligentes óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear marca tu interior compruébalo Drywall Group suministra y construye cielorrasos a 24 mil pesos el metro cuadrado el mejor precio del mercado con la más alta calidad incluye materiales y mano de obra además construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas contáctenos Drywall Group construcción liviana en seco sabemos cómo Soy Digital impresión digital en gran formato sublimación en gran formato corte láser avisos en acrílicos Soy Digital 444-7071 Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores 12 suplentes 2 técnicos 1 balón 4 árbitros 2 barras contrarias y más de 1400 policías para vivirlo en paz Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor Descubre el colombiano Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Mi Canal Proseguimos en El Superdebate Ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posición en la próxima fecha todos los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Buenas noches Rafa Golina nos presentamos el termómetro hablamos de la asistencia a la fecha número 1 de los cuartos de final del campeonato colombiano buena presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en el estadio del equipo deportivo Cali donde asistieron 34.527 espectadores la segunda en Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín con 13.810 espectadores y la tercera en la ciudad de Manizales 8.138 el acumulado quedó de la siguiente manera primero en Medellín 550.069 espectadores segunda en Bogotá 296.515 tercera en Barranquilla 150.139 el equipo de más asistencia nacional 314.735 espectadores los resultados Cali 0 Nacional 0 Santa Fe 2 Junior 1 Once Caldas 1 Tolima 0 Alianza Petrolera 0 Medellín 2 las posiciones quedaron de la siguiente manera en la llave A Cali tiene un punto segundo nacional un punto en la llave B Santa Fe 3 puntos Junior 0 puntos en la llave C Once Caldas 3 Tolima 0 puntos y en la llave de Medellín 3 Alianza Petrolera 0 puntos y la próxima fecha se jugará así Nacional en frente al Deportivo Cali Junior se mide a Santa Fe Tolima será rival de Once Caldas y Medellín en frente al equipo Alianza Petrolera es todo Rafa Gol Linares Bueno Don Elkin Bueno Don Carlos Alveras y ahora vamos con los hinchas de corazón del Deportivo Independiente Medellín que están felices porque ganó el rojo los hinchas de corazón rojo con Don Elkin en la voz señoras y señores brindo con Electrolid y estos hinchas de corazón brindemos señores donde están los hinchas del medallo son hinchas del poderoso de Antioquia toma Electrolid ¿te gustó Electrolid? si es que tengo como en guayabao opinión del partido eh pues no me da pena no le da pena a ver que dice usted joven jugamos muy bien ganamos y vamos a ganar la próxima semana te tengo una cuchilla de afeitar Vic si ah bueno yo la recibo amiga hermosa usted que bien o no bien espectacular si como le fue muy bien si coronó si medallo que bien espectacular te va a brindar Electrolid y me dice a que le sabe tome tranquila tome para que los cachetes se le vuelvan rosados más si si tome más le gustó si medallo como jugó excelente si muy bien amiguito como vamos bien o no bien medallo que ah bien si si te tengo premio para que año vas para quinto para quinto nuestra mamacita le entrega Vic para que pinte el mundo de colores como le parece usted sabe dibujar si 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 usted sabe dibujar dibujeme a Luciano y me lo trae la otra hermana de tarea bueno de una señoras y señores venga mamacita hermosa como me le va muy bien excelentemente bien siempre ha confiado en Caicedo que marcó dos goles siempre confió en mi negro siempre y hoy metió los dos goles que necesitábamos que tiene Caicedo que no tenga yo ay de todo mi amor bueno venga joven como me le va excelente medallo que excelente el todo si entre ocho días requintamos y listo son de la barra del centenario del medallo del decano del decano es que son varios de oriental decano rafa permiso hombre muñeco a ver opinión excelente excelente resultados de saco en medio venga don jader kenio don freddy zuleta como me le va usted que bien 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 gracias a dios y aquí con la gente de la barra muy contentos por el triunfo jugamos muy bien se demostró la jerarquía como tiene que ser años partidos donde hay que sacar la jerarquía quien cumplió años ayer el freddy zuleta don freddy zuleta sex underwear nuestra modelo le tiene dos regalos el primero estos boxers espectacular hablé con su señora le trajimos los boxers talla s no muy bien muchas gracias muchas gracias talla s bueno que tiene la barra de independiente medellín la del decano para el tifo cuéntele agradecerle por la invitación a todo el grupo y el próximo partido en medellín sea sábado o domingo vamos a tener un evento como barra en la tribuna oriental le vamos a hacer un gran homenaje a don javier velásquez le vamos a hacer un tifo le vamos a hacer un mosaico acuérdense son 16 mil unidades de plástico cada uno el cliente oriental va a tener la oportunidad de participar en ese momento y alzar el plástico obviamente las recomendaciones de siempre entrar temprano necesitamos la gente necesitamos que oriental que son 16 mil personas que necesitamos tenga el tema de mosaico señoras y señores terminamos un hincha de corazón no hagan así chao chao feliz cumpleaños bueno vamos con la pregunta de antioquia la más educada ¿cuántos títulos consiguió William Villa el preparador físico del Deportivo Independiente de Medellín? responde William Villa buena noche William buena noche mi nombre es William Villa y tuve la fortuna de estar en los tres últimos títulos del Deportivo Independiente de Medellín 2002 2004 y 2009 preparador físico ganador de esos tres títulos profe ¿cuál disfrutó más? no todos todos son unas experiencias completamente diferentes y los disfruté de arrabiar y con mucha alegría esta sección se llama antioquia la más educada ¿usted cómo le iba en el colegio? muy bien ¿qué materia le gustaba? no en general todas las materias porque creo que no fui el sobresaliente pero fui un buen estudiante ¿cansoncito de los serios? de los serios pero siempre gustándome bastante el fútbol y la recreación ¿no vieron en el colegio? no no, no, no nunca tuvimos esa oportunidad porque siempre fue un colegio del licenciado Lucrecio Jaramillo Vélez donde era masculino oiga, buen estudiante no fue noviero le iba bien en las materias el padre Marianito es que va en palote al lado suyo usted me está hablando del colegio uy, ya lo dijo todo don Rafa Golinares PF ganador mi gran amigo William Villa bueno, Luciano regáleme un número del 1 al 217 120 a ver, Karen Linares no, en mi O.A. de Bogotá nos están viendo tres personas bueno, tres personas a ver un número Gustavo 25 William Ocampo de Cali nos están viendo cuatro personas bueno, a ver 169 Carlos Gómez de Cartagena seis personas a ver, chaval el 11 Felipe Uribe de Las Palmas cuatro personas de Las Palmas bien, Gitano el 77 Sebastián Peláez de El Ruebeo cuatro personas a ver, en el chat ¿cómo estamos, Labón? del 1 al 422 que respondieron bien la pregunta vamos al 152 152 gana con nosotros el Kim Cárdenas en el Twitter bueno, y despido con vitrinazo para Juan Carlos Mariaca Rafael Cardona para Alex Torres Nubia Torres para Jamie Valencia Luciano profesores Cartagena y Chica en Boditech Moisés David Celina Carlos en Itagüí Senaida Patricia y Mónica Palacio Edgar Villegas alcalde electo de Marinilla Rodrigo Mejienzo Petrán a Nelson Soto y Montería a Fabián Pérez en Marinilla y a todos los televidentes en Bucaramanga y felicitaciones porque ascendieron al equipo para Didi González para Edward Zapata John Mario Ojeda y Cristian López Mari Marín y Paula Andrea Marín que está de cumpleaños Alonso Ospina en Caucasia Marino García y Fernando Cuervo en El Diamante para mi amigo Jorge Ramírez taxista y también para la familia el doctor Romulo Cerna que ha muerto paz en su tumba su familia mucha solidaridad bueno hasta aquí se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso este programa